Central FM Equilibrio Todos iguales ante la ley Hablamos Derecho Con Hamlet González Bueno, estoy aquí con mi querido Hamlet González El día de ayer pasó algo Hablando de todos estos movimientos que se están dando en el SAT Que es, digamos, una intervención Directa del SAT En Interjet Y pues yo le pedí a Hamlet que hiciera un análisis De cuáles son las causas, el porqué de este movimiento Y qué es lo que tienes como resultado de tus primeras indagatorias Querido Hamlet, buenos días Hola, buenos días, Pedro Buenos días, auditorio Bueno, Pedro Derivado de que el SAT intervino a Interjet Como una empresa que omite el pago de sus impuestos o de sus contribuciones En específico de los derechos Hay que hacer una aclaración que si los derechos entran como parte de los impuestos o de las contribuciones El artículo segundo del Código Fiscal de la Federación especifica muy claro cuáles son los… Cómo están distribuidas las contribuciones en impuestos, en aprovechamientos y derechos En derechos de uso de espacio aéreo Interjet Derechos de uso de espacio Hay que pagar el derecho por volar en este país Entonces, Interjet de 2003 a 2017 tiene una omisión en el pago de ese impuesto O sea, de ese derecho por 92 millones de pesos Entonces, dice el SAT A través de la Administración Desconcentrada de Recaudación Vamos a ejercer la acción del procedimiento administrativo de ejecución Para cobrarle esa omisión de contribuciones El SAT le pone a Interjet, un interventor, puesto directamente por la autoridad Para que le diga, del 10 por ciento de tus ingresos me voy a cobrar los impuestos que no me has pagado Interjet dice, es inoperable esto, autoridad Y le dice al juez, por favor, no hagas eso porque lo único que va a pasar es que vas a quebrar mi empresa O sea, el 10 por ciento de tu ingreso bruto Sí, claro No sobre las utilidades No, no, sobre ingreso bruto Lo correcto es ingreso sobre las deducciones Y sobre las deducciones, que dentro de las deducciones entran también los gastos de sueldos y salarios Porque ahí dijeron, bueno, vamos a salvaguardar los sueldos y salarios de las personas que trabajan en esta empresa Sí, claro, hay que salvaguardar los derechos laborales Pero no nada más los derechos laborales, sino los gastos de operación Imagínate, ahí está la seguridad de los pasajeros Claro, y no nada más eso, los proveedores y sus clientes ¿Tú qué crees que están pensando ahorita la gente que le debe Interjet? ¿Que va a poder seguir realizando operaciones? No Generas una incertidumbre y lo único que haces es que Interjet está destinada a que el Estado la quiebre No a que quiebre comercialmente, sino que el Estado la quiebre O sea, te intervengo, te pongo a alguien que supervise no nada más tus entradas, tus salidas Porque hay que recordar que para la autoridad nada es estrictamente indispensable Todo te rechazan como una deducción Y eso lo he visto yo en mi praxis como abogado Y pues que la autoridad dice Esto para mí no era estrictamente indispensable y te lo rechazo y lo vamos a calcular ingresos Entonces, lo que está pasando, Pedro, es que estamos viendo una autoridad que está utilizando su fuerza y la ley Para quebrar empresas que no están a modo Yo creo que ¿Que no están? A modo ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la tendencia es más política que económica Seguramente Interjet fue de las empresas que le dijo a Andrés Manuel No, no me quiero ir a Santa Lucía Eso te iba a decir exactamente No, no me quiero ir a Santa Lucía Y utiliza su poder para decirle No, yo, como no quieres hacer lo que yo quiero que hagas, utiliza todo el poder para quebrarte Hay que hacer un análisis de sus pasivos y de sus activos de Interjet Si tienes tus pasivos son más de dos terceras partes en comparación con tus activos Eres una empresa técnicamente quebrada Entonces, no tendrías por qué existir Aquí hay que hacer una valoración Si lo que queremos hacer es quitar una aerolínea más Como ya sucedió con otras aerolíneas Que sigue habiendo un conflicto Que tú pasas por el aeropuerto y hay un espacio ahí con banderas rojiblancas De mexicana De mexicana Y que todas las aerolíneas de bajo costo están generando ahorita una gran incertidumbre Porque quisieron hacer accesibilidad para que todo mundo pudiera subirse un avión y pudiera viajar Con esto, no sé si realmente está sucediendo eso, Pedro No, no, es que sí Mira, yo te quiero decir nada más así para complementar tu comentario sobre el tema de Santa Lucía Que ya ha habido la iniciativa de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Para que le digan a las aerolíneas que operan en el aeropuerto Benito Juárez y en el aeropuerto Adolfo López Mateos Hagan su plan de negocios en función de esta nueva central aeroportuaria en Santa Lucía ¿Bajo qué premisa? No hay vías de comunicación No hay infraestructura para la atención No hay la viabilidad Hasta el día de hoy de espacios aéreos para la operación No hay realmente un proyecto ejecutivo general para un aeropuerto Que un aeropuerto tiene que ver con tierra, tiene que ver con aire Y tiene que ver con permisos no solamente locales, sino internacionales Entonces, las aerolíneas han dicho no Las aerolíneas mexicanas han dicho no Aeroméxico ha dicho no Interjet ha dicho no Volaris ha dicho no A Volar ha dicho no Y no solamente eso Los pilotos han dicho no Aunado del costo, si son aerolíneas de bajo costo Y que tú traslades a pasajeros de la Ciudad de México a Santa Lucía ¿Qué costo va a generar eso? Entonces ya no va a ser una línea de bajo costo Porque si te costaba dos mil pesos tu vuelo Pues ahora vas a tener que pagar tres mil quinientos pesos Porque tienes que gastar mil quinientos en trasladarte a Santa Lucía Entonces dejó de ser una línea de bajo costo Si hoy esta intervención a Interjet Interjet ya saben de quién es Interjet es una compañía cuyo propietario es Miguel Alemán Velasco Y Miguel Alemán Magnani Hijos de un presidente de la República Miguel Alemán Valdés Si Interjet hoy está siendo intervenida por el SAT Producto de una presión política Para que la aerolínea opere en un aeropuerto impuesto por el presidente de la República Yo quiero decirles una cosa, esta noticia se pasa al mundo de la aviación y esto va a terminar muy mal Y si esto se pasa al mundo colateral a la aviación, que hay muchos avíos que van a dar y que coinciden, confluyen en el servicio a las aerolíneas, esto va a acabar muy mal Y si empezamos con esto y el SAT se convierte en un gatillo para intimidar a cualquier tipo de instancia que no vaya de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Qué miedo No, qué miedo no, qué coraje El miedo te inhibe, el coraje te incita a actuar ¿Y saben qué? Cuidado, esto puede marcar una profunda confrontación en México El empresariado mexicano, y se los digo como traductor de lo que estoy viendo El empresariado mexicano hoy está respondiendo cada vez de una manera más agria a estas acciones del gobierno que a SAS son atraviliarias Lo que ha pasado en Interjet Miren que no defiendo a la aerolínea, no tengo nada que ver con Miguel Alemán, no tengo nada que ver con todo esto Yo veo que la aerolínea estaba en malas condiciones, porque está en malas condiciones Compraron unos aparatos 737 marca libre en Rusia Que hoy están trayendo consecuencias nocivas para la empresa por sus problemas de mantenimiento Les viene esto y ¿saben qué? Hoy les digo, esa empresa está quebrada ¿Y era una de las aerolíneas preferidas del presidente de la República para viajar? Entonces, creo que sí hay un interés político más que económico Van a acabar todos estos aviones junto con el avión presidencial, nada más costándonos al país Nada más costándonos Gracias, Hamlet Gracias, Pedro Buenos días, auditorio Hacemos un corte